¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal y este es un vídeo así súper cortito porque les voy a anunciar algo y es que nos vamos a Argentina. Y digo nos vamos porque no me voy sola sino que me voy con Lali, con Lu, con Pierre y con Kuki que somos de Booktube. Pero hoy vamos a estar participando del encuentro internacional Booktuber en Argentina. Paso a poder conocer Buenos Aires, poder visitar la FIL, ya que sabemos que la FIL que se desarrolla en Argentina es súper linda, es inmensa, de verdad que todas las imágenes que están colgando nos sirven con el hype por los cielos. Y pues me estoy súper emocionada por ir, pero esa no es la única noticia. Aparte de que voy a participar en el encuentro internacional Booktuber, voy a tener la oportunidad de entrevistar a Sophie Jordan, la escritora de la trilogía Firelight y que está lanzando su nuevo libro, Reino de Sombras. Pero eso ya les voy a contar más a fondo en otro vídeo que no sé si voy a subir antes o después que este porque hoy día he dicho que voy a grabar muchísimos vídeos. Y pues chicos quería contarles eso a todas las personas que me siguen que sean de Argentina, de verdad que estoy muy contenta de que voy a poder conocerlos en la FIL de Buenos Aires, a muchos bloggers, booktubers que de verdad me muero muchísimo por conocer, que les tengo mucho cariño a pesar de la distancia y de verdad que esta es una oportunidad súper grande y súper súper contenta por poder ir. Voy a estar en Argentina del primero al 10 de mayo, el primero en realidad llegó a la noche así que asumo que saldremos a dar una vuelta o a cenar con Lu porque viajo con Lu. Así que de verdad chicos me gustaría cambiar en qué lugares debo visitar, que... o sea, ya sé que la he tenido, pero que aparte qué lugares debo visitar, que debo comer. Ya saben gordofán, necesito comer cosas ricas de allá. Y pues nada chicos recomiendanme qué lugares visitar, qué lugares así como que debes, debes visitar. Son 10 días, sé que aparece un montón, pero también hay muchas actividades en las que van a estar participando en la feria, así que pues no se puede con todo. Así que díganme por favor qué lugares que necesito visitar y si me quieren ayudar un poco con la ubicación y cómo transportarme en el metro y todo eso, porque creo que mi hotel está justo en el centro de Buenos Aires, cerca de Lo Belisco y creo que voy a estar un poco lejos de la FIL, pero no importa. Y pues nada chicos, era anunciarles esto, que voy a estar entrevistando a Sophie Jordan, a Romina Russell y no sé qué más pueda salir en el camino. Díganme qué libros debería comprar en la FIRA Argentina. Ya saben que a Perú no llegan un montón de cosas. Entonces, qué creen que debería comprar, con quién les gustaría que grabe algo, muchos booktobers, la verdad que tengo muchas ganas de conocer y pues grabar con ellos sería increíble porque distancia y estar juntos no se da siempre. Así que pues bueno chicos, esto sería todo, quería anunciarles esto en el video que estoy súper 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 feliz y ahorita se van a ir un montón de videos bastante seguidos porque ya no faltan ni 15 días para la FIL, entonces tengo que anunciar varias cosas. Voy a subir ya algunas cositas por acá en estos días y eso sería todo. Muchas gracias por querer saber, por ser parte de esta familia y acompañarme en estas cosas tan bonitas que están pasando. No se olviden que tengo otros canales en el canal personal, voy a estar subiendo los vlogs y todo lo de Argentina, trataré de hacerlo diario. Pero pues nada chicos, muchas gracias por quedarse y no se olviden de hacerme sus preguntas. Adiós.